Descanso, asegurando el mañana, llego tarde de trabajo. Mi familia espera en casa, tantas fuerzas, sacrificio, no pueden quedarse en nada. Esta generación, la que nos tocó vivir, la que luchó cada día, de sola, sola y sin fin. No nos mires, súbete, hay que demostrarles que el avión está en poder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. No estallaré la injusticia y de tanto pelear, queremos una vida digna, después de tanto trabajar. Perdió nuestra generación, la que nos tocó vivir, la que luchó cada día, de sola, sola y sin fin. No nos mires, súbete, hay que demostrarles que el avión está en poder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. En esta lucha siempre gusta, al gobierno que no escucha, las pensiones se defienden y no vamos a perder. Las pensiones se defienden y no vamos a perder. No nos mires, súbete, no nos mires, súbete. No nos mires, súbete, no nos mires, súbete. ¡Pensionistas, ahorrará! Gracias de corazón. Gracias. Miren 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 Miren